¡Vejanos todos a prepararse, vela al Esposo vuestro Señor! ¡Vejanos todos a prepararse, vela al Espíritu Santo! ¡Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará! ¡Y a las señales cumpliese todas, y a la higuera quiere brotar! ¡Fiel es venido, Salvador y ama! ¡Nadie en sus bodas debe faltar! ¡Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá! ¡Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará! ¡Presto acude, alma acepta! ¡Este invité de tu Señor, Él te dará su gozo y gloria! ¡Ven y recibe su don de amor! ¡Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá! ¡Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará! ¡Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará! ¡Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará!